Ok, no más, eh Richie Caboso Caboso A ella viene barcolera Le dice la baba solo A ella viene barcolera Le dice la baba solo No importa que sea extranjera Por tal no me deje solo No importa que sea extranjera Por tal no me deje solo Porque ya va solo quiero Porque ya va solo quiero Caboso 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 ¿Dónde estáis? A ver Vaya Boca, boca A ella viene barcolera Le dice la baba solo A ella viene barcolera Le dice la baba solo No importa que sea extranjera Con tal no me deje solo No importa que sea extranjera Con tal no me deje solo Por tal no me deje solo Solo quiera que sea extranjera Solo quiera que sea extranjera Solo quiera que sea extranjera Hoy viene barcolera Ahí But Bueno, efectivamente, lo mejor del 2000, con Ginecto Murcia y su suerte, y ahora con la Ginecto Murcia y suerte, y ahora con Ginecto Murcia y suerte, y ahora con la Ginecto Murcia y suerte, y ahora con Ginecto Murcia y suerte, y ahora con la